Miren, esa fue mi experiencia en Sound of Freedom. Yo tenía el 10% del presupuesto. Imagínense, para una película independiente, aventarse con el 10% del presupuesto y empezar la preproducción es una locura. Es una locura, pero sentí el llamado de hacerlo. Tienes que empezar. Tienes que empezar. Los niños no pueden esperar. Tienes que empezar. Es que solamente tengo el 10%, pues empieza con eso. Es mejor que no tener nada. Por lo menos tienes el 10% del presupuesto. Aviéntate. Y esa misma adrenalina, la presión hace que empieces a caminar en agua. Se tiene que tener mucha fe. Por eso, en un principio, le puse a una de mis productoras Santa Fe Films, porque se necesita una Santa Fe para hacer cine. Porque es muy complicado, es muy difícil. Sobre todo si eres cineasta independiente, vas contra corriente, vas contra el sistema, eres el retador del sistema. Pero además, el cine es muy caro. Entonces, recaudar los fondos es complicado. Pero bueno, empezamos y miren lo que pasó. Un milagro después de ocho años. La película independiente más exitosa en la historia. Película independiente, película independiente hecha por mexicanos. Más exitosa en la historia. Con doble propósito, además. No solamente tocar corazones, sino crear conciencia. No solamente entretener, sino abrir los ojos de la audiencia, invitándolos a que se conviertan en embajadores de la libertad. Entonces, bueno, familia, pues gracias nuevamente. Les decía esto porque la plataforma apenas la estamos adaptando aquí en México. Estamos prueba y error. Hay mucha gente que no se podía registrar. Ya estamos resolviendo algunos de los problemas. Vamos empezando. Les vamos a mandar un mensaje a todos los que ya se registraron. Y a partir de ahí vamos a empezar a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Va a haber, vamos a interactuar muchísimo. Va a estar muy padre. Pero paciencia. Esto fue de o lo hacemos ahorita o cuándo. Y ya, pues yo creo que ya van más de 10 mil personas. 10 mil mexicanos. Porque obviamente el movimiento es un movimiento para transformar nuestro país. México. Todos son bienvenidos, obviamente, a ayudar. Pero para lo que se necesita, la misión, la estrategia y lo que estamos haciendo, tienen que ser personas que tengan, vamos, que sean mexicanos. Ya sea que vivan en México o en cualquier otra parte del mundo. Y bueno, vamos muy bien. Gracias.